Bueno, acá viviendo la realidad del club, del club La Cuesta, del club de barrio La Cuesta. ¿Quién es este? Mi amigo Ramoncito Amaya y el postino. Bien Ramoncito, acá estoy laburando. Sí, tengo algo para vos. ¿Qué tenés para mí? Carta de amor. ¿No tiene perfume? ¿Qué puede ser? ¿Una carta de documento? No, no, guardala, guardala. Un tórtolo. No, 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 no me hagas esto Ramón, no, no. Vos tenés una colección. No, no, Ramoncito, hablemos de cosas lindas. Dale, dale. Como actores me parece que nos vamos a quedar. Che, ¿laburando? Laburando, como siempre, gracias a Dios, como todos los días. ¿Cuántos años de cartero Ramoncito? 34. ¿Cuánto? 34. ¿3.4? ¿Qué me decís? ¿Qué lo falló? Sí, feliz, contento, porque el lugar se presta para hacer cartero. Andás en la calle, desde la mañana hasta la tarde. Sí, pero y la subida y bajada no te matan. Antes sí, porque tenía la bici. Tenía menos años. ¿Qué nombre tiene? ¿Le pusiste nombre? No le tengo, tendría que poner nombre. Tenemos que bautizarla. En encuentro vamos a generar, le pongamos un nombre a la poderosa de Ramoncito. Tiene agua antes. Más vale, más vale Ramoncito. Totalmente. Bueno, no hablemos de los clásicos de fútbol en los cuales nos hemos cagado bien a patada. En la barra tú y la mierda. Y terminábamos todos juntos después, ¿no? En el polio deportivo, pero bien sano. ¿Te acuerdas? Esperar. Y donde faltaba un jugador se metía el negro Vizcache. Sí, te amargabas porque perdías. Pero sabías que la semana que viene, hablar y dale, dale, dale. Nombre rápido de tu equipo. El Flaco Pituelli. El Flaco Pituelli. El Tuco de la Rosa. El Flaco Batán. El Flaco Batán. No, teníamos una bandita más o menos. Los Almirón. Los Almirón siempre. Siempre, siempre, ellos de toda la vida. Y de mi lado el Tano Giordano, el Colo Bacarone, el negro de Filippi. Qué 5 el negro de Filippi. El negro Churkis. El negro Churkis. La saeta negra. Pero jugaba al fútbol. Jugaba al fútbol. Después no sé qué pasó. Tenía el mismo corte de pelo que Comas, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, pero escúchame. Esto a la gente no le interesa. No, sí. Hablemos de deporte en serio. Creo que son de los tipos que más ha investigado sobre el tema del deporte en Carlos Paz. Hablemos de los clubes porque cumplen todos los años mayo. Seguramente porque viste con esto de que el Día del Trabajador. Fíjate que esa fecha arrancó el Esportivo Rivadavia. Luego el Esportivo Brasil. Antes lo había hecho Carlos Parragui, pero después muchos años después. Y después ahora 25 de mayo cumple San Lorenzo. Generalmente se trata de ubicar fechas, viste, que tienen que ver relacionadas con la patria. Con fecha patria. Y creo que de ahí nace un poco. Creo que no había una idea determinada con respecto al nacimiento de los clubes. De hecho estamos en el Atlético, en el azul de barrio La Cuesta. Justo me encontraste acá de casualidad con la carta de documento. Claro. Que está cumpliendo nada más que 91 años. 91 años, viste, el primer club de la ciudad que uno ve. Pensá que tanta gente, tantas personas pasaron por acá, ¿no? Jugadores ni hablar. Ni hablar el club. Tirame tres, cuatro nombres, a ver. El club iba a mí siempre, yo por mi edad siempre recuerdo Beto Bordolini, Lalo Valle. ¿Qué jugador es Beto? Sí, Beto, después. Bueno, los Cámaras. Bueno, Burgen. Ahora, hoy por hoy, actualmente, el Agustín Díaz. Hoy por hoy, hoy al cuadrado. Perdóname, pero es un chiste que siempre lo tengo que hacer. Sí, tiraste varios. Vamos a los otros clubes que nombraste antes. A ver, nombrame tres del Brasil. Tres del Esportivo Brasil. Tenías uno que fue intendente de Pascana, el Pichi Nieto. Mirá. Pichi Charras. Se fue de acá porque era muy buen jugador. Se fue universitario. Entonces, lo ve la gente de Pascana y lo lleva. Y allá se redicó, se enamoró, quedó allá. Para mí era el mejor jugador. Nos lo robó el amor. Sí, sí. ¿Otros jugadores a ver de San Lorenzo? De San Lorenzo tenés varios. Tenés el Negro Julio, González, Miguel Ángel Méndez, el Tucho. El Tucho, el tío de él, era el mejor jugador de acá, de los barrios. Inclusive llegó al fútbol grande. Después está el padre Marquitos López, que llegó a Belgrano. No, una serie. Con proyección el L. Figueroa también. Sí, llegó a San Lorenzo. Sí, llegó a San Lorenzo. Puedes contar cuenta que hay material. Estoy cortando el viento, no te asustes. Lo que no hay para los equipos, ¿sabes qué es? Fijate que la última cancha que tenemos acá fue la del Jockey Club, que le hizo Don Roque hace 30 años. Don Roque. 30 años atrás. Es cierto. Esa fue la última. De 30 años está aparte. ¿Cuántos teatros? ¿Cuántos? Todo, todo, todo. Pero me parece barro perfecto. Sí, sí, sí. No compite una cosa con la otra. Al contrario. Que crezca. Pero dale al vecino, al tipo que no tiene. Porque tiene que ir a pagar ahora para jugar. Vos fijate que en la liga y ponen ya los jugadores. Tienen que jugar los días domingos. Ellos tienen que pagar 200 pesos. El jugador. ¿Entendés? O sea, vos decís cuando una cancha hay que abrirla con 25 mil pesos. Vos decís, ¿cuánto puedes recaudar? ¿Cuánto tiene que pagar el hincha? Yo te votaría, Ramoncito. No, no sé. Pero un equipo de trabajo vos tendrías que estar... Vos tendrías que ser... Algún político te tiene que buscar toda esta data que tenés vos en esa tremendo cabezón que tenés. Mira, yo te digo, pasa que yo lo he visto a muchos que han pasado como candidatos. Gente de la política. Entonces han ido a reuniones tanto de la liga de veteranos, de los libres que les decimos. Y han ofertado, como se dice, el oro y el moro, como hacen generalmente los políticos. Y después no pasa nada. Uno sabe que no. Ahí está. Mira, vos fijate que la cancha yo que gracias, que por lo menos la están prestando la gente de la municipalidad. Como el pino. Pero es poco. Ajá. Es una cancha. Vos calculá que tenés un equipo aquí en la ciudad, los clubes. Si vos te ponés a pensar gringo, hoy en día los padres gastamos plata en juegos de computadora, en la play, pero pagamos fortuna. Pero capaz que nos cuesta colaborar con el club una cuota mínima. Que bueno lo que estás diciendo, porque es cierto. El club se lo merece, el profe, el profe que deja a la familia. Y encima esta pandemia los ha tirado para atrás. Entendé, entonces. Che, pará, dos o tres jugadores del jockey y si no se nos jodió la momia. Y bueno, te acordás, pero siempre me gustó Pablito Rivero. Pero viste, era chiquito, como me gustó ese vecino enano. Y había un montón. El Rivadavia. El Rivadavia y el Gringo Spring. El Gringo Spring. Bueno, el Horacio Pavese. Sí. No, después estaba el otro muchacho que está frente al que vendría a ser hoy, que está donde era La Tebra. El, ¿cómo se llama este número nueve? Sí, el Grandote, el Bergamín. Sí, el Gringo Bergamín. El Ale Bergamín. El Ale, el Ale. ¿Cómo cabeceaba? El Ale adelante con el pavecinado. ¿Y qué nos queda? ¿Vis Independencia? Independiente es una cantera de crack. Los mejores jugaran salir de ahí, de esa zona. Por ahí también, desde que se fueron los hermanos Gallardo, se han quedado medio como que... Pero siempre los clubes, los chicos, estos tienen ese sentido de pertenencia, ¿sí? Y eso es muy importante, que la gente, que los clubes, que los vecinos vean eso. Hoy en día, fíjate que no nos queda otra. Te toca traer intimación a los clubes. Sí, te duele. Uno o dos, ¿no? Ahí estaba hablando con el presidente. Sí, te duele, te duele porque vos decís, loco, no se merecen que paguen. Y te dan el servicio. Si vas a un club, tenés que bañarte, tenés el sanitario, tenés todo. Y te dieron los facturones de luz, de agua, de internet, de todo. Entendemos que sí. Los clubes hacen lo que pueden. Generalmente, convengamos que los dirigentes son los padres. Los padres y los jugadores, ¿eh? ¿Cuánto tiempo han hecho, han dejado cosas, han perdido plata por los clubes? Fíjate, Cinema Alejo, el Sarmiento. Un orgullo. Me acuerdo cuando arrancó Don Luján. Nos faltaba el Sarmiento. Don Fuentes. Gente que han hecho muchísimo con los clubes. Y ahí están, y están parados, y van, y van, y van. Y se van renovando la gente. Hoy en día nos complica muchísimo el tema económico, la pandemia. Pero los clubes son tan importantes para la parte social. Hay donde los chicos quedan a la misma altura, ¿eh? Juegan, se divierten, comparten viajes, qué sé yo, ganar un partido, perder. ¿Me entendés? Eso es lo lindo. Sí, aunque cuando perdían ustedes se quedaban bien calentitos. Ah, sí, nos duraba una semana. Bien calentito. Bueno, Ramoncito, un placer encontrarte. Nos cruzamos siempre por la calle, pero esta notita la estábamos debiendo. Le damos un feliz cumpleaños a todos los clubes, en mayo. Todos por igual, a todos por igual. Y te voy a mostrar un tipo que también conoce y le dio muchas manos a los clubes acá. Fernando Goenegas. Ah, ¿cómo andaba Goeneguita bien? ¿Sabes por qué? Porque cuando los clubes arrancaban, los equipos de barrios, tenían, viste, que tenían, qué sé yo, las canchas, el buffet, que siempre hacía falta porque esa era la entrada. Este muchacho no solamente les daba facilidad de pago con la bebida, sino que les prestaba los freezers. Así que... Mirá vos. Es muy querido Fernando Goenegas. Te va a manguear algo después, yo sé cómo viene. No, no, no. Te va a manguear algo. Ramoncito, nos saludamos como se saludan los cracks. Por supuesto. Ahí va. Tomá. Portate bien y nos vemos la próxima para hablar de otras cosas, ¿sí? Por supuesto. Siempre relacionado con el fútbol. Un abrazo, che. Cuídate. Sí. 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 Sí.